¡Ah, ja, ja! ¡Empate, tíos! ¡Empate! ¡Empate histórico, tío! Cuidado, eh, que la liamos aquí pero bien, eh. 6-6, chicos. No me ganasteis, tíos. Hay que regalarla igual. Esa ley no está escrita de ninguna tal. Cara o cruz para sub. Vale, venga. Vamos a hacer un cara o cruz. Cara elegisteis, vale. Oye, Siri. Cara o cruz. Esta vez ha salido cara. ¡Mierda! ¡Mierda, hombre! ¡Mierda! Bueno, pues luego la regalamos. Venga, ahora empezar a votar con el Athletic Club Almería, eh. Arrancamos con el Athletic Club Almería. Athletic Club, vota el chat. Comparto. Comparto vuestra opinión y vuestro entusiasmo. Cádiz, Vs, Villarreal. Villarreal al 68%. A ver. Sí, Elopi, te copias de nosotros. Yo es la realidad, macho. Getafe, Valladolid. Aquí puede saltar la sorpresa, eh. El chat opina con un 48% que empate. Bueno, yo, mira, voy a deciroslo claro. Getafe. Tienen al Unalesi que hay un avión. Sevilla, Atleti. Partidad. Hostia. Hombre, yo veo ese body y abro billetera y luego pregunto. Claro. ¡Empate! ¿Tiráis un empate aquí? Nah, yo, Atleti. Yo, Atleti, gente. Mallorca-Barça. ¿Está? Barça al 84%. Espectacular. Espectacular. Mira, permitídmelo. Permitídmelo. Pero voy a tirar un empate aquí. Dejadme dudar. Dejadme dudar. Dejadme dudar. Os lo digo. Español-Valencia. El chat opina que gana el Valencia de Gennaro Gattuso, eh. Hoy puse Valetnia. Valencia. Yo voy a decir... Español. Braithwaite. Ese tío salió el pelo, eh. Desde que marchó del Barça volvió a crecer el pelo, eh. Cuidado, eh. 30 Betis. Pero yo aquí, chicos, os adelanto por la derecha y me mojo yo primero por Betis. Betis al 81. Ah, vais conmigo, eh. Vais conmigo, eh. Girona-Real Sociedad. El chat dice Real Sociedad. Y yo lo secundo, gente. Lo secundo. Real Madrid-Osasuna. ¡Ojo! El Osasuna y un jodedor natu del Real Madrid, eh. O sea, y un jodedor natu. Real Madrid al 78, eh. Yo lo siento, pero es que en el Bernabéu, es que en el Bernabéu, tíos, si fuese fuera, igual tiraba un empate, eh. Porque además Osasuna, bien guay. O sea, bien jugando bien y bien compitiendo bien este año. Arrancó hoy puntos al Barça y demás, pero... Rayo, empate, hecho. Vale, ganó Rayo. Y yo voy a tirar un empate, venga. Por llevaros un poco la contraria y que no sea todo igual. Arrancamos la Liga Smart, Vank, en la Facultad de Vank. O Tenerife. VVS Sporting. Sporting al 56%. Bueno, bueno. Chat, Sporting. Y yo obviamente votando con cabeza digo Sporting también, claro. Mirández las palmas. Os adelanto, eh. Lo siento. Es que las palmas me parecen el mejor equipo de la categoría ahora mismo. Las palmas al 86%, cabrones. Racing Málaga. Bueno, bueno. A ver aquí, ¿qué pasa? Empate. Tiráis un empate aquí. Bueno, yo voy a tirar un Racing. ¿Qué pasa? Tiro un Racing. Voy localía. ¿Qué pasa? Voy con los vecinos. Andorra, Levante. Levante al 45%. Estáis muy seguros, eh. Andorra. Va a ganar el Andorra. Ya veréis. Ya veréis. Villarreal, Burgos. Jueguen fuera, eh. Yo tiro un empate. Y me la pela. Sí, me la pela. Lo del Burgos histórico, esto. ¿Cómo te gusta? Lo que te encanta. Hombre, bruja y sábalo tú. Pero hay gente que piensa que nos van a marcar gol. Pero ¿qué cojones toman? Puto albillos, tío. Están crecidísimos los del Burgos, eh. Están crecidísimos. La madre que lo parió. Ah, empate pusisteis también vosotros. Pues venga. Al empate. A la vez, Ponferradina. Al empate, ¿oyiste? A la vez. 85%. Pero no, no sé qué os pasa. No sé qué os pasa con la Ponferradina. No sé qué os pasa, vale. Que el a la vez va a segundo. Yo voy a tener un empate. O sea, voy a tener un puto empate y me la pela. Pero más de chill que Dios. Y no me pongo ni colorado. Le gané albacete. Hostia, empate. Le gané albacete, eh. Le gané en descenso. El albacete bastante de puto chill noveno. No, tío. Yo voy a tirarme un albacete, eh. Voy a dejarme llevar por las feelings clasificatorias. Granada-Huesca. Hemos subido segunda después de 20 años y hemos venido para quedarnos. Ay, albillos caliente. Granada al 83%. Caletti, eh. Como os gusta Caletti, eh. Pues mira, a mí como me interesa que no. Pues que yo pongo que gana Huesca. ¿Por qué? Pues porque Granada estamos luchando con ellos ahora mismo. Vale, Lopin baja una. Quedáis ahí a un punto de 15 quilos. Oviedo-UVS-Cartagena. Uf. Cartagena. Cartagena. La gente con el 45%. Cartagena. Que el Oviedo... El Oviedo yo creo que puede hacer algo, eh. Como perder, por ejemplo. Cartagena, venga, hombre. Qué cojones. Estamos hablando aquí, hombre. Ibiza-Lugo. Ibiza-UVS-Lugo. Ibiza. Pues mira, chicos. Yo lo siento, pero voy con el Lugo. Estoy poniendo bastantes resultados diferentes a los vuestros, eh. Para que luego no me digáis... No te copies, perro, cerdo. Zaragoza-Ibar. Zaragoza al 50%. Zaragoza. Es que el Zaragoza en casa, además, eh. Pero es que el Eibar... Cago en la puta. El Eibar juega, eh. Voy a tirar un empate. Empate. Tiré. Uno, dos, tres empates. Bueno. Bueno. Ahí está la cosa. Ahí está la predicción, amigos. Veremos el próximo jueves si acertáis más vosotros o si acerté más yo. Y en ese caso, se decidirá quién regalar a Sub. Y ahora tengo que regalar yo una, por cierto. Tengo que regalar yo una. Que no se me olvide, Lope. No se te olvide perder pasta. Haces directos y en vez de ganar pasta, pierdes pasta. Y es de lo más gilipollas que hay en Twitch. Pero te la pela. Porque ella es un clase obrera de la Virgen y ya sí. O sea, soy la puta realidad.